han aportado con su propio trabajo, con su propio dinero, en hacerse algo, digamos, y tratar de ganar de alguna manera en sus sitios, en sus lugares rurales. Entonces, eso es lo que a mí me molesta mucho, por ejemplo, de que haya personas, autoridades, que ni siquiera tengan consiguiente en nada, solamente por el hecho de que le han apoyado a un cierto grupo político y estén ahí mostrándose como grandes sabios. Y realmente para nosotros es una forma de ataque, se podría decir, a nuestro sector. Yo creo que, de cierta manera, todos los que somos del sector político, va a haber un momento donde se va a caer a la gente, ¿no? Entonces, sí, yo al menos creo que lo que deberían hacer las autoridades es tener una reunión y ver esas situaciones, porque no es el hecho de que, por el hecho de que es vivo, no, bueno, pues, se meten para cualquier persona y tratan de hacer cosas a la luchera, manejando a nuestro país como sea, no me parece, ¿no? O sea, es un punto sencillo, ¿sí? O sea, tenemos bastantes profesionales, tenemos gente que realmente vale la pena que estén, digamos, tomando estos cargos, tal vez, apoyando, trabajando. Y yo creo que mucho hace también la ética y la moral, ¿no? De ver las personas para poder desarrollar cualquier actividad. Entonces, yo respeto mucho, digamos, al sector artístico, porque también he trabajado muchísimo con los artistas. Yo los respeto, ¿no? Mucho respeto a ellos, ¿no? Pero que tampoco, digamos, es de que ellos tengan ese conocimiento tan profundo, digamos. El sector artístico, como te había dicho a un principio, es un sector muy transversal. O sea, no solamente ya es un sector que solamente involucra a algunas instituciones, sino que involucra a mucha gente ya, o sea, y a muchos sectores, a muchas instituciones. Entonces, yo creo que por respeto siquiera, tanto la gobernación como los municipios, también el ente central, tiene que empezar a pensar y a trabajar en serio, ¿no? O sea, sin estar, digamos, haciendo proyectos, porque en este momento ya no estamos para proyectos, estamos para poder desarrollar el turismo con mucha responsabilidad. Y en este caso, por ejemplo, yo creo que los entes, tanto nacionales, municipales y departamentales, tienen que tomar en cuenta eso. O sea, que si bien, digamos, esto de la pandemia va a pasar, eso no se va a quedar para siempre. Entonces, hay que empezar a trabajar en serio y poner la camiseta de bolsillo, que es lo más fundamental. Claro que sí. Muy bien, colega. Ahora seguimos con el otro tema que ha sido, bueno, más que todo de analizarlo, ¿no? Con la Agencia Municipal de Turismo del año pasado y, bueno, el que estaba directora era Javier Vera Monzón. ¿Qué opinamos acerca de qué análisis le hacemos? ¿Ha trabajado o no ha trabajado? ¿Qué opinamos acerca de qué análisis le hacemos? Y no hay que tenerlo en cuenta cuáles han sido, digamos, los avances que se han hecho, digamos, ¿no? Porque si bien, digamos, entra una autoridad, hace, desarrolla algunos avances, desarrolla, digamos, planes, proyectos, programas, demás, y entra el otro y el otro a todos, ¿no? O sea, tampoco es así. O sea, yo creo que eso es lo que se debería ya, digamos, normar, ¿no? Sacar, tal vez, algún tipo de normativa donde se tenga que sancionar, me parece a mí. O sea, si algún ente o algún tipo de personas o autoridades entrantes hacen ese tipo de acción, por ejemplo, como lo que ha sucedido con el año, ¿no? En el momento que ella ha destruido, digamos, la institucionalidad, digamos, del sector turístico como del sector cultural, está, pues, atentando contra los intereses mismos del país, ¿no? Porque ella, ¿quién es para poder hacer eso? Ella no tiene ningún mandato para hacer ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto debería haber una normativa que directamente los evitantes o salientes que hagan ese tipo de acciones, porque en realidad son, pues, bienes, ¿no? Bienes y valores, digamos, del país. O sea, no es, pues, de un partido político o de un sector, sino que ahí se ha invertido muchísimo dinero, como por ejemplo ha sido el Ministerio del Turismo, ¿no? Para poder desarrollar, para poder promocionar, digamos, la marca país, ¿no? Entonces, ¿cómo va a venir una persona que va a hacer ese tipo de acciones? O sea, eso es atentar contra todos los intereses del país, ¿no? Y en lo que se refiere, por ejemplo, al turismo de la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente eso ha sucedido, digamos, en el Ministerio del Turismo, sino también ha sucedido en los diferentes municipios o gobernaciones también que ha habido ese tipo de acciones. Y eso me parece que es un atentado contra la población, contra todos los intereses del país, ¿no? Porque ese dinero, esos recursos que se invierten, digamos, no es un recurso que es minoritario, digamos, si no es, son grandes inversiones, en realidad, de igual manera, por ejemplo, los activos, ¿no? Los muebles y muebles y demás cosas, entonces, yo creo que eso, eso se tiene que tomar en cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber una gestión, una autoridad que venga y deseche todo lo que se ha hecho? Solamente porque me parece, ¿no? O sea, me parece muy malo, ¿no? Claro que sí. Entonces, la parte del Instituto Municipal del Turismo, el año pasado, estaba súper bien en promocionar la parte de lo que es la Valle de las Ánimas, grandes actividades han hecho tanto culturales, turísticas, solo que tal vez, ¿qué se necesita más para promocionar la Paz Maravillosa, colega? Bueno, dentro de lo que es la Paz Maravillosa, por ejemplo, cuando estaba el señor... ¿Revillaz, no? Sí, es correcto. ¿Revillaz? En cierta manera, yo lo que... A mi forma de ver, por ejemplo, cuando, por ejemplo, él hacía todos los programas, digamos, de promoción, hacía programas de sensibilización, capacitación y demás, y yo veía, por ejemplo, que había una cierta forma, digamos, de hacer discriminación. Por ejemplo, si no me equivoco, por ejemplo, había una persona ahí encargada, me parece, de lo que es la Paz Maravillosa de la señora, ¿no? Pero que era discriminadora, pero con todo, o sea, un maltrato a la gente, incluso a su misma gente. O sea, me parecía tan mal eso, una forma de maltrato, digamos, a sus mismos colegas. Realmente, ahí lo más se ve, digamos, de cómo se manejaba entonces, digamos, toda la cuestión de la Paz Maravillosa, muy, 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 muy sectaria, digamos, ¿no? No en una forma, digamos, muy abierta, donde todos los municipios podían ingresar, o podían hacer las actividades, ¿no? Que ellos tenían sus prioridades, su gente que aquí tenía que apoyar. Y eso no me gustaba, o sea, la forma en que manejaban ese aspecto de la Paz Maravillosa. Pero, en cierta manera, digamos, lo que han hecho el año pasado, o querer hacer la reactivación, no sé, el futuro en la Paz, y demás. De igual manera, no sé, todo era muy político, muy, muy de campaña, digamos. De cierta manera, lo manejaban todo a nivel de campaña. Incluso, yo no entiendo, ¿no? Como, por ejemplo, una entidad municipal, digamos, se va a dirigir más, digamos, al aspecto de campaña política, manejando a toda su gente. O sea, todos los que estaban, ya sea de Turín o de todo el municipio de La Paz, bien, incluso usados en los problemas de los piquitas, digamos, ¿no? O sea, me parece tan absurdo, ¿no? O sea, esas cosas de política muy politiquería, o sea, ni siquiera política, no me gustó nada, y en cierta manera ha desfigurado, digamos, todo ese programa que a un principio estaban manteniéndolo como La Paz Maravillosa y todos esos aspectos, por ejemplo, que yo realmente no lo veía ya muy bien, digamos, porque posteriormente hasta su esposa, ¿no? Andaba con no sé qué programas, no sé, y hubo desfigurado directamente el trabajo que ha hecho el municipio de La Paz, donde estaba Reina también. La verdad no sé cuál será la idea del señor que entraba ahora, pero creo que también no está con un sentido muy, digamos, de desarrollo del turismo, ¿no? O sea, no lo veo muy interesado, digamos, en ese aspecto. Lo veo muy amigo, no sé, me parece mucho más que está queriendo acomodar a toda la gente que le ha apoyado en su campaña, que queriendo, digamos, la situación más de todo profesional, ¿no? Porque en todo sentido, digamos, lo que hemos analizado ahora es el problema que hay en las autoridades de meter gente que realmente no tenga ni idea de lo que es la actividad turística, ¿no? Claro que sí, colega. Ahora, como última pregunta, ya finalizando justamente este análisis que ha sido muy interesante y muy, más que llamativo, muy fuerte, ¿no? Son palabras también muy fuertes, tanto como desde el colega como de mi persona. Justamente, ¿se va a reactivar el turismo este año o va a ser para el otro año? ¿Cómo sería? Como yo te había indicado, querida Mamé, por ejemplo, yo al menos como profesional, digo, yo creo que tenemos todas las, todos los elementos, ¿no? Tenemos todos los elementos, herramientas, legales, directamente para reactivar el turismo directamente. Lo que necesitamos ahora, directamente, es trazarnos un plan de trabajo en el que tiene que estar, más que todo, incrustado, se podría decir, todo lo que es la seguridad y calidad de servicios, ¿no? Y en este aspecto, por ejemplo, la bioseguridad. La bioseguridad es la que nos va a dar directamente los parámetros para que nosotros podamos reactivar el turismo. Pero mientras no estemos de acuerdo directamente en una, en un trabajo así, unánime, ¿no? O sea, nada de ir yo con mi sector hotelero, yo también con mis agencias, yo también con mis filia, o yo también con esto, con el turismo comunitario, no, no pasa nada. O sea, tiene que haber una unificación, creo, del trabajo para que esto podamos reactivarlo, pero con responsabilidad. O sea, tenemos que tener responsabilidad en el momento que estamos adoptando directamente algún tipo de trabajo, digamos, ¿no? ¿Cómo vamos a reactivar? Si nosotros no demostramos a la gente, tanto nacional como internacional, que nuestro trabajo va a ser como calidad de servicios y responsabilidad y seguridad, estamos mal. Sinceramente estamos mal. O sea, ya tenemos que empezar a pensar en este momento. Yo estoy realmente muy interesada, te digo, en trabajar en esto también, que creo que muchos de mis colegas, mis compañeros, y bueno, todas las, todas las personas que están ligadas al turismo, no me van a dejar mentir. Yo creo que lo más importante en este momento, no es decir, ah, no, es que este me apoya, este no me apoya, es que este es verde, este es arroz rojo, este es marido. No tiene que haber eso porque nosotros somos del sector turístico. Nosotros necesitamos, el turismo no es, pues, el, 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 la pelea interna, digamos, ¿no? No es el hecho de que yo soy un loco, yo soy verde, sino nosotros, como, como, como profesionales en turismo, nosotros queremos a nuestro país, o sea, a nuestro país lo más fundamental. Yo creo que eso es lo más importante. Tenemos que desarrollar el turismo sin colores, tenemos que empezar a trabajar y ver la forma en cómo vamos a reactivar, pero como tenemos un turismo seguro. O sea, no podemos lanzarnos con propuestas directamente muy, muy, muy políticas, ¿no? No podemos hacer eso. O sea, nosotros tenemos que empezar a trabajar en cuanto a lo que es directamente nuestro patrimonio cultural. Necesitamos trabajar en la cuestión directamente de la preservación del patrimonio cultural, natural. Tenemos que trabajar en lo que va a ser directamente. ¿Qué tipo de normativas tenemos que, digamos, ponernos de acuerdo, no? ¿Cómo debería ser directamente los, los, los servicios turísticos que van a prestar un servicio de calidad con seguridad? No se trata directamente aquí de decir, no, es que este señor no, no tiene seguridad, o no tiene bioseguridad, o este tampoco, o este no tiene dinero, o este, ¿no? Sino que todos tenemos que ponernos de acuerdo y decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a reactivar? ¿Cómo queremos reactivar? ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos? ¿Cómo deberíamos directamente enfrentar esta situación que es el COVID, no? O sea, ¿cuál debería ser nuestra primera acción? Y en esto tiene que haber directamente un consenso, ¿no? No podemos nosotros agarrar y decir, ah, no, bueno, la gobernación tiene una roseta para decir que es seguro. No es así. Tenemos que empezar a trabajar, pero con responsabilidad. O sea, ¿cuál va a ser nuestro trabajo de aquí adelante? Nosotros no podemos estar trabajando, digamos, he visto, por ejemplo, que hay gente, que hay grupos que directamente se están formando, que son los nuevos prestadores de servicios, no sé qué. Pero yo no estoy desacuerdo de eso. Yo creo que todos tienen deseos y tienen necesidades y tienen también la opción, digamos, de trabajar con el turismo. Pero también tienen que ser de acuerdo a las reglas, de acuerdo a la normativa. Tenemos, tenemos, tenemos políticas ya desarrolladas. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en Brasil, ¿no? O sea, no podemos nosotros agarrar al turismo como sea y decir, bueno, se está formando el nuevo, la nueva asociación de turismo, o sea, de prestadores de servicios o de guías de turismo, los nuevitos. No, o sea, aquí se trata directamente de la imagen de Bolivia, o sea, ¿dónde, dónde, dónde estamos nosotros entonces, no? O sea, se trata de un país, o sea, no estamos hablando directamente de algo que puede desecharse de la noche a la mañana. O sea, tenemos que tener mucha responsabilidad. Yo creo que es eso también el trabajo que tienen que hacer las autoridades. O sea, esa es su función de ellos, de llamar directamente a reuniones, a encuentros, a desarrollar las políticas que tenemos que empezar a trabajar. Yo creo que hay entidades que tienen que empezar a trabajar, ¿no? Y a desarrollar directamente también ciertos aspectos que son de políticas públicas. Para eso se necesita el consenso de todas las instituciones que directamente van a ir a trabajar en esto, ¿no? Claro que sí, colega. Bueno, justo he visto ya un minuto más antes acerca del viceministerio de turismo que, bueno, el presidente Luis Alberto Arce, que menciona que el turismo interno no solo dinamiza las economías regionales, también genera empleos. Gracias a la vacunación, este sector presentó cifras positivas en 2021, pese a la pandemia, y vuelve a ser un motor importante en la reconstrucción económica. Y justamente el año pasado ha generado el turismo, según el turismo teníamos el dato en nuestras transmisiones, pero, según Carlos, también Marín Peñaranda nos dice que también no ha reactivado, ¿no?, mucho el turismo según esos índices fuertes, ¿no? Claro. Es que en ese momento que estamos en problemas, digamos, de la pandemia, precisamente tenemos que empezar a organizarlo, ¿no? Y es el momento donde tenemos que empezar a trabajar cuáles van a ser las nuevas estrategias que vamos a adoptar, digamos, como país en cuanto, digamos, al manejo del turismo. O sea, no podemos nosotros accionar sin tener planes de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más fundamental.